Somos unos artistas que empezamos de abajo, desde muy abajo. Y ahí nos quedamos. Este acto que van a ver a continuación fue con el que empezamos nuestra carrera artística. Nosotros este acto lo hacíamos en plazas públicas como en la macroplaza. Juntábamos a la gente, hacíamos el show, pedíamos dinero en el sombrero. También robábamos casa habitación. Cállate. Pero fue poquito tiempo. Como dos casitas. La suya y la mía. Este acto lo hacíamos cuando éramos pobres. Ahora que somos miserables, hay que volverlo a hacer.